Vamos a empezar a hacer la granita. Voy al congelador por mi granita. Esa es una granita. Es un granizado, así se llama. ¿Ven que está ahí? Granizado. Ahorita la vamos a hacer. Y miren lo que estoy empezando a hacer. Sí, sí, yo estoy igual. ¡Qué frío! Sí, sí. Bueno, es como una nievecita. Esco raspado. Pero es una granizada. Miren, les voy a contar lo que hicimos. Puse a hervir agua, agregué flores de jamaica con unas hojitas de albahaca. La voy a dejar hervir un minuto. Apago, tapo y voy a hacer una infusión de agua de jamaica. Ya la tengo lista, ¿verdad? Bueno, voy a mi licuadora. Voy a licuar 500 gramos de fresa. Voy a retirar estas florecitas de albahaca. Vamos a agregar jugo de limón. Y puedo usar la miel que yo quiera. Esta granita está dedicada a la gente que tiene diabetes o que no consume mucha azúcar. La estoy haciendo con miel de agave. La miel de agave es una azúcar, es un almíbar, es una miel recomendada para la gente que tiene diabetes. ¿Qué se la permite? Eso es todo, chicos. Vamos a licuar. Y es opcional si usted quiere colar o no. Yo no colo. Lo ponemos en un refractario y se va al congelador por aproximadamente 4 horas. A las 4 horas, digo a las 2 horas, voy a mi congelador, y aquí dejé una parte sin hacer, y empiezo a raspar. Esto es después de 2 horas. Tengo a todo el staff con piel chinita. Eso está muy bien. Después de media hora, voy otra vez, y hago lo mismo porque se empieza a congelar. Entonces se vuelve a poner dura, y hago mi granita. Raspo, y vuelvo a congelar. Paso otra media hora. Es un proceso de 4 horas. ¿Ok? Me falta aquí. Y durante el programa la voy a ir sacando, y la voy a ir haciendo más granita. Esta es una granita. Están muy de moda, hay granitas de absolutamente todas las frutas, de vino, de café, y es una delicia. ¿Ok? Vámonos al congelador. Y miren que yo voy al congelador, vamos a ir a un corte comercial, y regresando voy a preparar un rico cobbler de frutas de verano. ¡Ortelmos!